Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video Por fin, por fin, el video más esperado del canal, amigas Si, el video más esperado de este canal Ay no, que alegría, que alegría me da, sinceramente Amigas, me van a ver un poco diferente porque ya les estoy haciendo caso Ya me estoy peinando más, me estoy arreglando un poquito más en mis videos Porque ya no quiero andar toda fodonga Ustedes saben que tengo tres criaturas y a veces no hay tiempo para una, amigas Pero voy a hacer así un poquito de tiempo para mí Hoy también me van a ver algo diferente en mi cara Y si, amigas, traigo pestañas Fui modelo, fueron gratis, no me salió ningún costo esas pestañas, miren Fui modelo de una muchacha que está empezando Y pues yo fui su modelo Y pues me estuvieron saliendo gratis, amigas, las pestañas Mira, amigas, les voy a contar un poquito de mi historia Yo cómo empecé, cómo me decidí, para las que no saben Qué me impulsó a hacer videos O cómo fue que yo llegué aquí hasta donde estoy, hasta donde me están viendo ahorita Lo más rápido que pueda para que no se enfaden Es como una mini story time y luego ya es Primeramente, amigas No sé si se han dado cuenta Pero en mi canal hay un video que se llama Mi primer video Que ese video tiene como cuatro años Fue en el 2019, 20, 21, 22, 20 Tiene cinco años ese video Yo no tenía a Alison, yo no tenía a Sofía Solamente tenía a mi hijo Jorjito Es que yo, amigas, desde chiquita he tenido sueños Como de ser actriz y todo eso Como que siempre me han gustado las pantallas Pues desde chiquita yo le decía a mi mamá, mamá, meteme a Alcea Televisa Yo quiero ser artista Pero mi mamá, pues no teníamos la economía Pero bueno, amigas, como les digo Yo no tenía a las niñas, nomás tenía a Jorjito Entonces hice ese video que les voy a poner por aquí Mi primer video Yo tenía como 20 años Pues a esas amigas, pues lo hice Y pues fue lo único que hice Porque pasaron tres años y me olvidé de ese sueño O sea, quedó muy en el olvido el sueño de ser una YouTuber Y todo eso Bueno, pues ese sueño de ser YouTuber ya había quedado en el olvido Ya, ya había quedado en el olvido Cumplí mis 21, mis 22 Bueno, cuando yo cumplí 23 años Estaba en Navajo Y hice mi segundo video en el canal Aquí se los voy a poner Que fue de retos extremos Fue un video que también hice después de dos años O sea, yo hacía un video en mi canal cada dos años O sea, como que quería Pero no, como que me animaba Y así no me animaba de completo Un tiempo y fui teniendo más hijos Y ese sueño pues se fue quedando más y más y más atrás Bueno, pues ya ese sueño quedó en el olvido Y ya Adiós sueño de ser YouTuber Adiós sueño de todo Bueno, así quedó, ¿no? Entonces sale la plataforma de TikTok Andaba de moda TikTok Yo ya estaba aquí en Agua Prieta Yo ya tenía a mis tres hijos A mis tres hijos yo ya los tenía Entonces yo me la llevaba enfadada Porque mi esposa se la llevaba que pa' acá, que pa' allá Que para otras ciudades Pues que duraba tres meses Hasta cuatro meses duraba afuera Y yo sola, aquí, sin familia, sin nada Entonces dije Yo miraba otras que hacían videos en TikTok De su rutina de mamás y todo Y yo dije, ¿yo por qué no? Dije, si a mí me gusta esto Y pues en TikTok lo voy a ver como un hobby Como una distracción Bueno, me puse en TikTok, amigas Me acuerdo que mis primeros videos Aquí se los voy a poner en TikTok Fueron de que Hola, amigas Aquí ando, mira, me presento Yo voy a hacer comida pa' mis hijos Les voy a hacer un huevito Y que no sé, que bien raro, amigas Y yo Bueno, pues Empecé a subir videos en TikTok Hay videos Pues que creen, amigas Que me pegaron un montón Los videos en TikTok Pero mucho Algo que yo no me la creía, amigas Que casi Los primeros videos que yo estuve haciendo en TikTok Amigas, casi llegaban al millón Y estaba llegando muchos seguidores a TikTok Muchos, muchos, muchos seguidores Entonces yo no me la podía creer No me la podía creer Y hasta ahorita, amigas Tengo muchos seguidores en TikTok Todas las chicas de TikTok Me animaban Ya que tenía yo casi un año en TikTok Me animaban Me decían Oye, amigas Vete a YouTube Vete a YouTube Allá se te van a pagar Pa' que te paguen Y pa' que te paguen Y yo como que Ya tenía la esperanza Muerta de ser YouTuber Entonces Un día Dije Pues les voy a hacer caso A mis suscriptoras de TikTok Mis seguidores de TikTok Les voy a hacer caso Y pues la voy a calar Dije ahí en YouTube Bueno En ese entonces, amigas Yo tenía un iPhone 7 Plus Ese iPhone 7 Plus Mi hermana me lo había regalado Del otro lado Pero Como había estado guardado mucho tiempo Siempre batallé mucho con ese iPhone Le cambié la pantalla tres veces Le cambié la pila tres veces Era un show Pero pues yo con ese iPhone estaba Entonces Al fin Pudieron animarme mis seguidoras Y sí, amigas Subí mi primer video a YouTube Que fue este Bueno Se los voy a dejar ahí en pantalla también Este fue mi primer video Ya con la animación De mis seguidoras El video Si a mucho Llegó a tener 1300 vistas O 2000 No se me hizo viral Miren amigas Yo tenía muchos seguidores en TikTok Tenía 115 mil En aquel entonces Que yo empecé en YouTube En TikTok Tenía 115 mil seguidores Entonces No se me fueron Muchas piensan Que todos esos seguidores Son de TikTok No No es así Se me fueron mil personas No más Mil personas Se me fueron de TikTok A YouTube Apoyarme Pero pues yo agradecida De que mi video tuviera mil vistas Pero amigas Yo casi no sabía nada De la monetización de YouTube Entonces yo empecé a ver videos Antes no de YouTube Pagar a YouTube Pagar a Empecé a buscar lo de la monetización Entonces yo dije yo Voy a ver las horas ¿Cuántas horas tengo? Dije Todavía no hacía mi primer video De este que les estoy mostrando Todavía no lo subía Yo me acuerdo que había subido A YouTube un video Hace mucho Como que lo subí No es por subirlo Nomás tenía Alison Lo subí Era un video que dije Ay lo voy a subir a YouTube Pero antes no existían Los shorts en YouTube Entonces Se subió como video Aquí está el video Bueno lo voy a poner también en pantalla Ese video Me hizo tener muchas vistas en YouTube Muchas vistas Como casi Hoy te llevaba para los 3 millones Pero en ese entonces Era un millón y medio Y para mí se me hacía mucho Así que ese shorts Me generó muchas horas Muchas Les hablo de muchas Muchas Me generó como 2.500 O 3.000 horas 3.000 horas Me juntó en YouTube Los shorts Porque para monetizar el canal Te piden 4.000 horas Entonces ese short Yo todavía no subía videos De mamá Ni de nada Ese short Ya me tenía con 3.000 horas Y dije yo Pues bueno Ahora que mis seguidores Me están animando A hacer videos en YouTube Pues ya tengo ganadas 3.000 horas Prácticamente Yo no me voy a juntar 1.000 Y ya lo voy a monetizar Dije Lo voy a echar ganas a YouTube Y que no sé qué Bueno Bueno El primer video lo subí Con el iPhone 7 Plus Que mi hermana me ha regalado Lo subí el 26 de marzo Luego volví a subir otro El 15 de abril Este Y luego volví a subir El 25 de abril Este Dije yo Voy a juntar las 1.000 horas Me fui para YouTube Y les hice caso a mis seguidoras Luego el 1 de mayo Subí este Ahí van 5 videos Que estaban medio constantes Bueno Pasaban 15 días Para subir un video O pasaba un mes Pero pues yo lo que quería Era juntar las 1.000 horas Que ya me faltaba poquito Dije Con estos videos Se tienen que hacer las 1.000 horas Yo diario checaba Checaba No me han subido 3.300 3.400 Se me hacía muy difícil Y eso que nomás tenía que juntar 1.000 Porque las 3.000 ya las tenía juntadas Con un short que había subido hace años Pues les echaba ganas Yo subí otro el 6 de mayo Este Y luego el 25 de mayo Subí este Todo el 31 de mayo Subí este Y luego el 6 de julio Subí este Y el 8 de julio Subí este Que fue mi último video Que subí al canal ¿Por qué amigas? Porque el teléfono Que mi hermana me regaló Valió cholla amigas Se me trozó por completo Me quedé absolutamente Sin teléfono Se les compuso la pantalla Se les despegó Ya no quiso servir Me salía 3.000 La reparación 4.000 Yo no tenía dinero Entonces entonces Para arreglar el teléfono Ya lo había arreglado demasiado Entonces dije yo Ay ya iba Ya iba muy bien Yo juntando las horas ¿Por qué me pasó esto? Porque yo ya iba como que Tardaba 15 Un mes para subir video Pero ya Y la llevaba Y la llevaba Y esos videos Que les mostré ahorita Amigas Que el 1 Que el 2 El 3 No me generaban Muchas vistas Mil vistas No me generaban Amigas Pero yo era feliz Yo era feliz Hubo uno Que me generó 7.000 Que fue este Que se me hizo Un poquito viral 7.000 Pero igual No tenía muchos Suscriptores en YouTube Y no eran muchas Mis vistas Toda la gente Que estaba en TikTok No me apoyó En YouTube Me apoyaron Si al caso Unas mil Sin mentirles Mil Mil personas Si se fueron A apoyarme A YouTube Pero Las demás Seidoras Que tenía En TikTok No Entonces Mis vistas Eran de mil Cuando yo empecé Aquí en YouTube Eran de mil Mis vistas Y yo feliz Y contenta De la vida Bueno amigas Me quedé sin teléfono Y dije yo No pues Ay no Dije como le voy a hacer Yo que ya quería hacer videos Y toda la cosa Fue en Julio Supuestamente YouTube Te da un año Nomás amigas Para juntar las horas Si tú subes videos Y entra el año nuevo Tú no juntaste Las 4.000 horas Se te borra Todo amigas Todo se te borra Se te vuelven a poner En cero las horas Entonces dije yo Ay me va a pasar eso Dije a la torre El shorts Me ayudó muchísimo Acumulé 3.000 horas En YouTube Con el shorts Dije yo Ya me faltan mil Ya no van a faltar mil No van a faltar mil Y mi esperanza Se fue amigas Se fue porque Me quedé sin teléfono Adquirí un teléfono Pero para pura comunicación No era para redes Ni para grabar Era un teléfono Que había comprado Como a 700 pesos Que no tenía Ni calidad de cámara No servían las cámaras Para pura comunicación Era un Motorola Se subía fotos al Face Y a las historias De Instagram Pero no No era para grabar Entonces Yo ya estaba bien triste Amigas Ya dije no Ya Ya estas son trabas Que me ponen la vida Para Pues para ya no seguir en YouTube Ya YouTube no quiere que yo siga Entonces duré 6 meses Sin teléfono Amigas O sea para grabar videos Duré 6 meses Y ya Y dije yo pues ya Ya perdí las esperanzas Ya Adiós YouTube Ya no Ya no Ya 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 Entonces Comprar un teléfono O adquirir un teléfono Para yo seguir con mis sueños Amigas Se me decía muy difícil Porque mi esposo Amigas Sinceramente Se oye feo Amigas Y les voy a decir aquí Cuanto gana mi esposo Porque muchas tienen la duda Mira amigas Mi esposo El sueldo normal de los soldados Es casi 8 mil pesos Como 7 mil 600 pesos Pero mi esposo Tiene años Que tiene préstamos Entonces a mi esposo Le descuentan como 2 mil 300 de los préstamos De por vida Una quincena Mi esposo Amigas Viene ganando 5 mil 500 La grande La del 30 La del fin de mes Es de 5 mil 600 Casi los 6 Y la quincena Chica amigas Que es el 15 Que ahora es 15 creo No es 14 Bueno esta quincena De ahora Le vienen pagando 4 mil 500 pesos Amigas Entonces imagínense 4 mil 500 pesos Imagínense Son como 2 mil a la semana Con 3 niños Con gastos De comida Gastos en la escuela Renta Gastos en el hogar Amigas No me alcanzaba El dinero amigas No me alcanzaba Y batallábamos muchísimo Como dicen La perreábamos Mucho Pues yo ya veía Lejos eso de tener Un teléfono Y me quedaba a la cabeza Y decía yo ¿Cómo voy a tener Un teléfono? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a ahorrar tanto En tantos meses Pero por más que yo Quisiera ahorrar amigas Me salía un gasto Otro Y por fin que no ahorraba Entonces yo me quité De la idea De hacer videos Y dije no pues ya Adiós videos Me quedé como 4 meses en la cabeza Para ver como Adquirí un teléfono Y no amigas Y no supe cómo Se me olvidó la idea De hacer videos Se llegó diciembre Y ya se iba a llegar Enero Y me acordé de YouTube Así me pasó por la mente Los últimos de diciembre A pesar el año Dije Y YouTube me va a borrar Todas las horas que tenía Dije ay Como que Se me partió el corazón Dije ay Y yo a pesar de que No tenía teléfono Yo tenía la esperanza De que con los poquitos videos Que había subido Que tenían mil vistas Llegaran las 4 mil horas Y yo ahí Todos los días checaba Y no No me subían muchos Y al caso me subían O cuatro No tenían para cuándo Juntarse las 4 mil horas Amigas Y yo Ya estresadísima Y ya Dije ya pues ni modo Aunque el corazón Se me haya partido en dos Yo ya Ya Bueno pasaron unos días más Y ya estábamos en Como en 5 o 6 de enero Ya había entrado el año Y yo con la mentalidad De que las horas Ya se me habían borrado Dije no ya Ya se me borraron las horas Ya ni para qué checo Dije YouTube Si las horas Ya no están ahí Ya para qué checo YouTube Ustedes saben que la curiosidad Mata al gato Y pues yo me puse ahí Amigas A ver cuántas horas tenía Dije ay Aunque se me parte el corazón Voy a ver las cero horas Como ya se me actualizó YouTube Dije ya se me borraron las horas Y que me voy metiendo al teléfono Y voy viendo 3 mil 800 horas ¿Qué? Dije yo Que de ti es amigas Dije No se me borraron las horas Dije Y ya empezamos el año Y no se me borraron las horas Y yo Pues bien feliz de la vida Pero pues Me puse feliz Pero pues sin motivo Porque no tenía teléfono Dije pues para qué me pongo feliz Y de todas maneras Pues no tengo teléfono Dije No pues Pues ni modo Pues ni modo Estaba feliz Porque las horas ahí seguían A pesar de que ya estábamos en enero Ya había entrado el año Pero A la vez triste Porque yo no tenía teléfono Pues para seguir mis sueños Para seguir hablando Entonces así pasó amigas Yo con la esperanza De que ya Ya todo se había acabado Un día amigas Andábamos yo y mi esposo En la moto Y pasamos por ahí Por Telcel Por donde están los teléfonos Fuimos a la pizzería Creo un lado de la pizzería Está Telcel Atención a clientes Telcel Y me dijo Oye Me dijo Y si preguntamos por un teléfono Si le dije Estaría bien Pero no No creo que nos den el crédito Le dije No no creo Le dije Aparte pues piden enganche Y no imagínate Me imagino que piden mucho enganche Vamos a checar Me dijo Y nos bajamos Y yo con la ilusión De que Ay ojalá Si me dieron un teléfono Ya quiero grabar A completar mis 4000 horas Dije ya Ya Dios Me está dando esta oportunidad De que las horas No se me borraron Y que voy a seguir en esto No sé Yo tenía una esperanza Entonces llegamos a Telcel Amiga Y nos bajamos Y mi esposo A Telcel Y preguntó Elia Así así No me dijo Pues miren Vamos a hacerle la solicitud Hijo de crédito Pues primero a mi esposo Le dije Ah bueno Dice Si se las aprueban Dijo Ahorita mismo Se pueden llevar Hasta el 14 Pro Max Sin enganche Dijo Y yo Que Dije No lo podía creer Yo como que sin enganche Si dijo Se pueden llevar Si se lo aprueban En el crédito Si se los aprueban Y yo me quedé así Ay dije Pues yo lo veía imposible Si nos llegan a utilizar el crédito Dije yo Pues voy a agarrar un iPhone 11 Que eran muy Son muy económicos Y más prácticos Mejor no me alboroto Porque a lo mejor No nos dan el crédito Entonces esperamos un rato Y yo así Comiéndome las uñas Comiéndome las manos Y yo Ay que no me da el crédito Que no me da el crédito Ya le dije a mi esposo Si Ha sido aprobado el crédito Que teléfono se quiere llevar Y yo Y me dijo Te lo voy a dar Por tu regalo de cumpleaños Me dijo Mi esposo Escoge el que tú quieras Y yo Que Y yo toda chiviada Toda emocionada Entonces Le dije Pues queremos el iPhone 11 Le dije Eh ya Pues se puso una investigación En la computadora Dijo Ay es que creo que no lo tenemos ahorita Y que no se que Me dijo Pero tenemos el 13 Dice el 13 normal Así 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 No van a Ahorita se lo pueden llevar Sin enganche Sin nada Y yo Yo ya quería un teléfono Para grabar Entonces pues Bueno Chequenos el El iPhone 13 Entonces nos dijeron Mira Este teléfono Sale a tanto A 20 mil Nos salió a crédito Creo El abono Es de 1,700 Cada 14 De cada mes Y nosotros pues Nos salimos a hablar Que si Que estaba bien O estaba mal Porque pues Con lo que gana Mi esposo Amigas Obviamente Casi la mitad De su sueldo Y vamos a dar de abono Cada mes Y yo dije Y yo dije A la torre Pues no Híjole La pensamos mucho Mucho la pensamos Me dijo No me dijo No te preocupes Vamos a ver Cómo le hacemos Y yo Y yo le dije Pues mira Está bien Le dije Yo dije Voy a confiar en mí Voy a confiar en mí Sácalo Le dije Vamos a ver Cómo le hacemos Yo le dije Me voy a enfocar Voy a seguir con mi sueño A hacer videos Le dije Y a lo mejor Y pues Me va bien Le dije No sé Le dije Ojalá me fuera bien En YouTube Le dije O con lo que me lleguen a dar Le dije Si algún día llegara A monetizar el canal Le dije Y yo te voy a ayudar Le dije A pagarlo Y así No Y pues me lo sacó El teléfono Bueno amigas Este es el teléfono Con el que estoy grabando El teléfono amigas Ahí se los voy a poner Entonces pues sí amigas Nos llevamos el teléfono Fue mi regalo de cumpleaños Varios de ustedes ya lo saben Yo feliz de la vida Y feliz Feliz con teléfono en la mano Y con todas las ganas del mundo De echarle ganas a esto de YouTube Muchas ganas Y muchos sueños Entonces Bueno Ya tenía el teléfono Le subí Después de como Siete meses Volví a subir video Regalo de cumpleaños Por fin Les puse Ahí está el video Ese fue el video Amigas Que subí Entonces yo feliz de la vida Feliz de la vida Entonces fue mi primer video Que grabé Después de Mucho de no subir videos Y de no tener teléfono Este video Casi me hizo A completar la monetización Porque tuvo Como 1600 vistas Tuvo De mis poquitas seguidoras Que me persiguieron De TikTok A YouTube Entonces yo promocioné Mucho el video en TikTok Miren amigas Ya subí video Vayan a verlo Y ya completé Como 1600 vistas Pero eso me ayudaba Muchísimo Para lo de la monetización 1600 vistas 5 minutos El video dura Pero igual Bueno amigas Ya después Subí Mi segundo video Después de mucho Como les digo Que fue Aquí lo voy a poner Mini vlog Miniblog de cumpleaños Más mini limpieza Ese video Ahorita tiene 18000 vistas Ese video En aquel entonces 1400 vistas Nomás tenía Pero pues yo feliz De la vida Porque ya estaba Subiendo videos Bueno Con este video Tuve para monetizar El canal ¿Por qué? Porque tuvo 1400 vistas Como les digo Y duraba 15 minutos Entonces Con ese video Acompleté Las 4000 horas Y pude Monetizar Mi canal Amigas Con ese video Pude monetizar Mi canal Entonces amigas Pues me llegó Este comunicado Aquí se los voy a estar poniendo Que ya puedes Formar parte De los socios De youtube Yo feliz de la vida Que esta oportunidad Que me estaba dando Youtube Y yo feliz 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 Amigas Bueno Le empecé a echar ganas Este formulario Amigas Es lo primero Que te piden Llenar este formulario Con tus datos Y Este Este formulario Tienes que poner Tu información fiscal Amigas Tu RFC Tu nombre completo Tu credencial Algo así Sinceramente amigas En todo esto De la monetización Me ayudó mi amiga Xochitl Calderón Ella fue como mi manager Ella me dice Soy tu manager Porque ella me ayudó bastante Yo a ella le tengo mucha confianza Y yo le di mi correo Le di mi contraseña Y ella me estuvo Ayudando demasiado A llenar mi información fiscal Porque yo no No sabía amigas Yo le picaba una cosa Y me salía otra Pero bueno Este es el comunicado Que tienes que llenar Tu información fiscal Aquí les voy a poner Donde llenamos Mi información fiscal Aquí les voy a poner El formulario Entonces el 15 de febrero Se aprobó Mi información fiscal Amigas Aprobada Aquí está el comunicado Tienes donde ya está aprobada Ahora lo difícil De esto de YouTube Es verificar tu domicilio Eso es lo más Más difícil Lo demás no Lo demás no más Te piden tus datos Tu información fiscal Y todo eso Pero para eso Tienes que hacer una cuenta De Google AdSense Mira amigas Sinceramente yo no soy muy buena Explicando esto Porque yo me revolví mucho A mi me ayudaron bastante Entonces no les puedo decir Exactamente Cómo sucedieron las cosas conmigo Pues entonces Este video es más De cómo empecé en YouTube Y cómo moneticé O cuánto me pagó YouTube Es lo que siento Que quieren ver más A lo mejor si hay alguna Que se meta a saber Para monetizar Pero no creo que les ayude Mucho esto que les estoy diciendo Porque como les digo amigas Yo también me revolví demasiado en esto Xochitl Calderón Me estuvo ayudando demasiado Espero y mi amiga Xochitl Calderón Suba un video De su primer pago Y yo sé que ella Lo va a explicar mucho mejor Porque ella le entiende más a esto Así que amigas Espero me entiendan Lo que yo les estoy diciendo Pero pues si no pues Vamos amigas Yo tampoco lo entendí Como les digo La información fiscal Tus datos Tu información y todo Ya lo más difícil amigas Es la verificación del domicilio Que ahí sí batallé mucho amigas Yo duré cuatro meses Esperando que me llegara el PIN Cuatro meses amigas No me llegó el primero No me llegó el segundo No me llegó el tercero Todavía me estaban pidiendo Un cuarto NIP Y yo Que no eran tres NIP No amigas Ahora son cuatro NIP Yo solicité el tercer NIP Y nada amigas Solicité el cuarto NIP Y nada Cada tres semanas Yo solicitaba el PIN Porque creo que cuando Ya no te da la opción Son cuatro PIN Bueno antes eran tres Ahora son cuatro Lo solicité en febrero Marzo Abril Ya para mayo Yo dije Yo pensé que para mayo Ya me iban a pagar Y no, no No me llegaba el PIN No me llegaba Entonces Xochitl amiga Le dije No me llegue el PIN Ayúdame Me dijo Dame tu correo Y todo Mira me dijo A mí ya me está dando la opción De verificar el domicilio Me dice O sea Cuando ahí en Google AdSense En los correos que te manda En vez de decir Solicitar un PIN por cuarta vez Te va a salir Verificar mi dirección De otra manera Entonces ya es cuando Quiero que te hacen una llamada Las tu dirección O mandas tu dirección Por escrito Y ya a los tres días Ya queda verificado Que eso es lo más difícil Ya ha verificado eso Ya te pueden soltar Todos los pagos Xochitl me pidió Mi credencial Mi RFC Y sí La credencial Y mi número de teléfono Entonces Xochitl me lo hizo Hasta los cuatro meses A mí me dio la opción De poner mi información manualmente Porque tienes que esperarte Los tres meses A fuerzas A muchas Si les llega el PIN Tienen esa suerte Pero pues yo no tuve suerte A mí nunca me llegó Ningún PIN a mi casa Te mandan un sobre Con unos números Que tienes que poner Ahí en Google AdSense Y ya queda verificada Pero a mí nunca me llegaron Los correos No me llegó nada Entonces pues nosotros Lo tuvimos que hacer manualmente Ya que no había opción De poner el cuarto PIN Entonces Xochitl me ayudó Miren ahí está Aquí ya decía Que estaba verificada Y yo ya Xochitl Después de cuatro meses Pudimos verificar mi dirección Que eso es lo más difícil Entonces ya Ya quedó listo eso Me voy a pasar rapidito A otro tema Obviamente esos cuatro meses Que no moneticé Yo sabía lo que estaba monetizando Porque aquí en YouTube Te sale todo Tus ingresos Cuánto ganaste por este video Cuánto ganaste en este mes En este mes Y en este mes Entonces yo Claro que estaba consciente De cuánto estaba ganando Ya les voy a decir Ya me voy a ir Al tema del dinero El primer mes Que empecé en YouTube Fue cuando pues ya tenía Mi teléfono Les voy a poner aquí Los videos con los que empecé Este video Fue el que me ayudó A monetizar el canal Y luego este video Amigas Fue cuando ya empecé A tener la monetización Con este video Ya empecé Con el canal monetizado Este video Amigas Me lo recomendó YouTube Mucho Mucho me lo estuve recomendando Entonces ese video Lo máximo que tuve De vistas Fueron Cinco mil vistas Que para mí Era mucho Fíjense de mil vistas Pasar a cinco mil vistas Les voy a decir los videos Que yo estuve subiendo En febrero Estuve subiendo este video Que fue uno Y me estuve llegando A las cinco mil vistas Estuve subiendo este dos Mi rutina de lavado Con este video Me llegaron muchos suscriptores En febrero Estamos hablando Del mes de febrero Ahorita tienen muchas vistas Pero en aquel entonces Tenía diez mil vistas Ocho mil o diez mil Fue lo que me estuvo Llegando a vistas Y luego subí este video Limpieza en mi cuarto Doblando ropa Este video me llegó A las cuatro mil vistas Ya de dos mil De mil seiscientas vistas Que tenía De tanto que YouTube Me estaba recomendando Estaba llegando mucha gente A mi canal Y yo no lo podía creer Este video Ya de mil seiscientas Pasé a cuatro mil vistas Este tuvo cuatro mil vistas Luego subí este Limpieza en la cocina Tuvo siete mil vistas Y luego subí este Tuvo seis mil Y ya el último Que subí en febrero Fue de respondiendo preguntas Que tuvo como Tres mil vistas Entonces Todo febrero Amigas Yo estuve generando Ochocientos pesos Ochocientos pesos Estuve generando En febrero Amigas Entonces yo dije Ochocientos Porque tienes que llegar A mil doscientos pesos Para poder que YouTube Te dé tu pago Entonces fueron Ochocientos pesos Aquí les voy a poner La captura De lo que estuve agarrando Todavía no me liberaron Los pagos en ese entonces Apenas tengo días Unos tantos días Que me acaban de liberar Los pagos Pero bueno Les estoy diciendo Más o menos Cuanto yo iba generando Por videos Yo me chicopale Y dije Que poquito YouTube Porque Bueno no lo alcancé Ya amigas Mi mes de la suerte Aquí en YouTube Fue en marzo Amigas En marzo Me llegaron bendiciones Así era Chuchuchuchu No bendiciones Me llegaron ustedes Ustedes Tú que me estás viendo aquí Dime por qué video Me conociste Pero así mira Chuchuchu Muchos seguidores Bueno perdón Suscriptores Muchos Diario Cuarenta Cien Veinte Mil Ochocientos Muchos Muchos Suscriptores Y yo feliz de la vida Dije Ay que chido Muchos suscriptores Pues el mes de marzo Amigas Subí Estos videos Comiendo con cincuenta pesos Que estuvo teniendo Como seis mil vistas Mi rutina de limpieza real También estuvo teniendo Como seis mil Y luego Mi despensa con mil Estuvo teniendo como Ocho mil vistas Luego hubo un video Amigas Que fue el que se me hizo viral También el mes de marzo Fue mi rutina de lavado Lavando mano en el lavadero Que fue este Ahorita actualmente Tiene 78 mil vistas Pero en aquel entonces Llegó a tener Cincuenta mil vistas En el mes de marzo Y yo feliz de la vida Y contenta de que un video Se me fuera hecho Así tanto O sea De seis mil vistas Que te llega cincuenta Y tantas mil Yo me quedé Tiesa amigas Y yo feliz de la vida Bueno subí ese Luego mi limpieza De patio Pues ya aumentaron De seis mil Ya aumentaban Mis vistas Habitualmente a ocho mil Y luego Día cuatro Lavando ropa a mano Este me llegó Como a ocho mil Nueve mil vistas También O no A diez mil Subí este 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 Todos tenían Como diez mil vistas Bueno También subí El video Lavando con lavadora Casera Ese video Amigas Ahorita tiene Ochenta y cuatro mil Vistas Pero en aquel Entonces también Se me hizo viral Y me llegó Como a sesenta mil Vistas Entonces Mi mes de la suerte Fue marzo Amigas Marzo y abril Mi mes de la suerte Bueno les voy a decir Ya cuando estuve Generando en marzo En marzo Amigas Imagínense De pasar de ochocientos Pesos A seis mil Setecientos Veinte pesos Yo no me la podía creer Que había generado Seis mil Setecientos Casi siete mil Y yo dije ¿Cómo YouTube Me va a pagar YouTube O Google Ads No sé quién pague De los dos Pero los dos Tienen que ver Los dos Uno por ver Y otro por no sé qué Pero los dos Te pagan Siete mil pesos Dije yo Ay Cáete para atrás Siete mil Pero pues no me los pagaron luego Porque les digo Que apenas hace poco Los acabo de cobrar Siete mil Bueno Mi mes más de la suerte Fue en abril Amigas Que estuve teniendo Muchos videos Les voy a aquí poner Los videos que estuve Subiendo en abril Y este video De mi host tour También se me hizo viral Me llegó a treinta mil vistas Diez mil Eran mis vistas habituales Todos estos videos Este 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 Fueron casi de puras vacaciones Porque en abril estaba de vacaciones Pero mis videos Ya tenían diez mil vistas Ya tenían vistas Yo subí el video Y a los dos días O tres Ya tenían las diez mil vistas Y pues yo feliz de la vida Que de mil vistas Pasara diez mil Ya era un avance Sinceramente Me empezaron a llegar Muchos suscriptores Si es cierto Muchas veces YouTube te recomienda Y pues no sé por qué Pero YouTube Me recomendó mucho A mí amigas Mucho mucho Me ha recomendado Y gracias a Dios Me sigue recomendando Y se le agradece mucho A YouTube Que haga eso por mí Bueno subí este Este Y este Todo el mes de abril Me fue muy bien Aparte con las otras vistas De los otros videos Del otro mes También estaban generando Pues en abril Amigas Estuve generando Ocho mil cuatrocientos sesenta y tres Pero si yo Feliz de la vida Y yo Bueno Saquen la cuenta ¿No? Ocho mil cuatrocientos Más Los seis mil setecientos De marzo Lo que generé en febrero Entonces Ocho mil cuatrocientos Más seis mil setecientos Y cacho Bueno Suman Vamos a sacar la cuenta Espérenme Bueno Ya saqué la cuenta Amigas Fueron Quince mil Doscientos Doce Pesos Eso fue lo que me estuvieron Pagando De mis dos veces Acumulados De lo que les dije De siete mil Y cuatrocientos Quince mil Pesos Amigas No les dije Pero también estuve Yendo al banco Fui por una tarjeta Google Ads También te pide Que metas una forma de pago Yo fui por la tarjeta Al banco Metí la tarjeta A los tres días Me llegó unos centavitos A la tarjeta Que esos centavos Exactamente a como te llegan Tienes que ponerlos En Google Adsense En el espacio que te pide Que pongan los centavos Idénticos Así como los te llegaron Así los tienes que poner Para que ellos verifiquen Que si es tu cuenta Para poder ya hacerte La transacción Bueno amigas A mi estos pagos Me llegaron así Junto los dos No Primero me llegó El de seis mil Setecientos veintinueve El día Bueno aquí se los voy a poner Mira me llegó este día A los días me llegó El de ocho mil Cuatrocientos ochenta y tres Me llegaron Pero fueron como Digitas de diferencia Entonces eso es lo único Que yo he recibido De YouTube Me falta el mes de mayo Les voy a decir Porque yo soy bien sincera Amigas A mi no me gusta Ocultarles nada YouTube te paga Pagos atrasados Entonces todo lo que yo Junte en videos En mayo de dinero Me lo van a estar pagando Del veinte al veintiséis De junio Entonces yo no sabía Por ejemplo Lo de mayo Te lo pagan en junio Y lo de junio Te lo pagan hasta julio Y lo de julio Te lo pagan hasta agosto Entonces yo no sabía eso Yo pensé que A los días Me iba a llegar El pago también de mayo Pero no Mi pago de mayo Aún está ahí Ya está el dinero ahí Pero aún no me lo han pagado Y el mes de mayo Amigas Estuve generando Una cantidad De Te lo voy a decir En mayo Estuve juntando La cantidad En YouTube Amiga En videos Todo de Catorce mil Setecientos Dieciocho Pesos Aún no me han pagado eso Pero me lo van a pagar Es lo de mayo Me quitaron Cinco pesos De impuesto Amigas En vez de quitarme Me subieron Porque en YouTube Me aparecía esto Aquí se lo voy a poner De marzo Y en Google AdSenses Me apareció esto Entonces me apareció Más en Google AdSenses Que en YouTube Entonces no sé Por qué me quitan La más mínima cantidad De impuestos A lo mejor Porque así es Lo que me tienen que quitar Pagos Espero me hayan entendido Porque como les dije Yo no soy muy buena Explicando esto Yo sé que ustedes Nomás querían venir a ver Cuánto me pagó No a que les explicara Por eso puse Este título en YouTube Por eso puse Cómo empecé en YouTube Cuánto me está pagando No, no puse Cómo monetizar en YouTube No, porque yo no soy La mejor explicando Cómo monetizar en YouTube Yo nomás les estoy contando Mi experiencia Y a lo más o menos A lo que yo sé Así que si no me entendieron Pues no sé Amigas No sé Me van a ver otro video Por favor Se preguntarán ¿Qué me voy a comprar Con mi primer plazo? He guardado el dinero Amigas Para algo que quiero comprar Y también me voy a comprar Otra cosita Pero ustedes ya lo van a ver Amigas Quiero que sea sorpresa No se los voy a decir Porque quiero que ustedes lo vean Yo no me la creo No me creo esto De que YouTube Me vaya a estar pagando Porque yo nunca Me imaginé recibir dinero De esto Y que vaya a cumplir Los sueños Que algún día Yo tenía en mente Cumplir No sé Amigas Me hicieron chillar Pero Estoy muy contenta Y agradecías Más que nada con ustedes Porque gracias a ustedes Es esto Gracias a que creyeron en mí Y que creen en mí Y que se quedaron en mi canal Y que ven mis videos Las que les caí bien Y todo eso Gracias YouTube es un medio Es un medio muy difícil Amigas A veces A veces que yo me rindo Amigas Y quiero tirar la tolla Digo ya no voy a hacer videos Ya sea por las circunstancias De la vida Ya sea por problemas Que tengo Ya sea por desmotivación Ya sea por críticas Bueno Las críticas Sinceramente amigas Me han criticado mucho Cuando yo empecé en YouTube Me criticaban demasiado Y aún lo siguen haciendo Pero creo que las críticas Ya no me afectan Amigas Yo nomás veo el comentario Y lo borro Y ya No me afectan Lo que sí me puedo desmotivar Es en que La constancia Es en que de repente Pues se me bajan los ánimos Pero pues aquí andamos amigas Aquí andamos Echándole ganas Y le voy a echar ganas Espero Y no me hunda la depresión Y no me gane la idea De no hacer videos Porque a veces Que sí me pasa por la mente No voy a hacer videos ya Siempre busco una motivación Para darme ánimos Yo sola Unas de mis motivaciones Son ustedes Sinceramente ustedes También me motivan a hacer videos Porque digo No yo tengo muchas seguidoras Que me quieren Que me esperan Que esperan un video mío Obviamente también Mi motivación son mis hijos Yo Salir adelante con mis hijos Pero pues Igual amigas Somos seres humanos Y pues Uno también se desmotiva Y se siente feo La verdad Pero pues aquí andamos amigas Y le voy a echar ganas Por ustedes Por mí Por mis hijos Por mi familia Espero me sigan apoyando amigas Pronto van a ver Que es lo que me voy a comprar Con mi primer pago Obviamente les voy a hacer video Y pues así amigas Y pues así Pero muchas gracias amigas Muchas gracias Muchas gracias Se los digo de corazón Gracias 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 Por todo el apoyo Que siempre me dan Y que me siguen dando Y bueno amigas Ahora si me voy a despedir Porque creo que ya se alargó demasiado Este video Espero lo vean todo No se si lo vieron todo Porque estaba un poco largo Es como un story time De mi vida No nomas fue De mi primer pago Y pues bueno amigas Gracias por estar aquí Gracias por ver mi video Las quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Bye